80 posiciones para monitoristas de imagen, voz y datos. 3 videomuros conformados por 74 pantallas para prevenir el ritmo de vehículos. 2, 3, 3. Para la atención a reportes de atención a víctimas, búsqueda de personas y a grupos vecinales. Este nuevo edio opera en coordinación con el Sistema de Vigilancia de 928 puntos de monitoreo con más de 1.900 cámaras y con la aplicación alerta contigo que tiene más de 100.000 usuarios. Las cámaras corporales, los alertamientos de protección civil, las alarmas de los ríos, los GPS y cámaras de las patrullas, las aeronaves del Proyecto Orión que entregamos la semana pasada,